No estamos en una institución que podemos venir a conservar y a ver lo que pasa, por lo menos en mi óptica, y coincide plenamente con lo que a mí me gusta del fútbol. ¿Por qué matamos? Es difícil decirle que no vamos a tocar. Y le vamos a demostrar que somos capaces a unos que no nos creían, pero no lo decimos como revancha. Nos sacan el fuego interno y lo vamos a luchar hasta el final. Hasta las lágrimas muchas veces, en esas dos fechas puntuales, cuando se ascendió y cuando se ganó la Copa, pero fueron muchas más. No entiendo por qué yo no estoy ahí. Para hacer el cambio del mundo, como un buen chile entrenador, pero, insisto en la palabra anterior, ser feliz y disfrutar del recorrido. En este caso, la camionanza posible. Pero eso me decís, pero del primer minuto ya está insultando, fraco. Nadie le escapa a todo esto, no nos miremos por otro lado y nos saquemos el poncho. Porque a mi cabeza también la ponen en la plaza para que la pateen, ¿eh? Porque a mi cabeza también la ponen, a ver si me tengo que quedar o que ir. Yo quisiera que algunos se pongan mi situación a ver si les gusta o no.